En la sesión del Congreso General, los grupos parlamentarios de las Cámaras de Diputados y Senadores fijaron sus posicionamientos sobre la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año del ejercicio de la 62ª Legislatura, en la que resaltaron las reformas estructurales que requiere el país. Al iniciar los posicionamientos, la diputada María San Juan Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, afirmó que son necesarias las reformas estructurales, pero lamentó que se encuentren en una parálisis por el encono político. El diputado Ricardo Monreal Ávila, del Movimiento Ciudadano, sostuvo que estamos frente a una inconsistencia de Estado, un contexto económico global alverso y una economía estancada, por lo que se requieren reformas distintas, que den identidad, prosperidad y progreso. Estaríamos escuchando de viva voz a titular del Poder Ejecutivo Goberal, viviendo un informe sobre el Estado y guarda la nación. El primero de septiembre no sería el día del presidente, ni el día del Congreso, ni el día de la protesta y la inconformidad, sino una fecha dedicada al ejercicio de una de las prácticas cínicas más importantes de una democracia orgánica de la Revolución de Cuentos. En su lugar tenemos hoy un ocho hermoso y elegante espectáculo, un palacio legislativo amurallado y en estado de sitio, un movimiento magisterial que no encuentra la puerta ni la ventanilla de atención a sus demandas laborales y un titular del Ejecutivo que se esconde en su oficina personal para desde ahí rendir su primer golpe de gobierno. Vivimos los días de una sociedad agitada, donde la política en lugar de conciliar mantiene expados a los ciudadanos. Quienes reproducieron mover a México lo están haciendo temblar y a punto del colapso. No estamos frente a una irresponsabilidad de gobierno, sino frente a una inconsistencia de Estado. Afirmó que hay un creciente malestar en la población que clama un cambio de rumbo. Al concluir los posicionamientos, el presidente del Congreso de la Unión, Ricardo Anaya Cortés, dio por leída el acta de la sesión del Congreso General, la concluyó y citó a la Cámara de Diputados a reanudar la sesión a las 20 horas. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.